Como estáis viendo, hoy toca resina. Por fin voy a poder probar y experimentar con todo este material que me enviaron desde Resin Pro, que aquí debajo tendréis los enlaces a todos estos productitos. Y vamos a ponerlos a prueba, a ver qué tal funcionan. Hola, qué tal, bienvenidos a Wadascrap. Vale, antes de empezar os diré que yo nunca he usado resina. Never in the never, jamás, in the life. Nunca, nunca, nunca. Vale, entonces, si esto sale un desastre, I'm sorry, lo siento mucho, pero nunca la he usado. Voy a experimentar junto a vosotras y vosotros y a ver qué sale de todo esto. Lo primero que os cuento es que tengo dos tipos de resina. Creo que esta es un poco más flexible, puede ser, algo así, no sé, ya os digo que no tengo yo mucha idea, pero es lo que tengo yo visto por ahí. Vale, ¿cómo funciona la resina? Todo este tipo de resina traen dos envases, el envase A y el envase B, ¿vale? La mezcla, en este caso, en el caso de la resina de Resin Pro, yo no sé si serán también todas iguales, pero en esta marca, la mezcla que hay que hacer es de 100 del envase A por 60 del envase B, ¿vale? Yo voy a probar las dos. Eso sí, lo único que no me vais a ver es echar las cantidades porque aquí no tengo ningún peso de estos pequeñitos. Voy a tener que pesarlo con la Thermomix directamente, así que me voy a la cocina y como os digo, voy a utilizar 100 de este bote del A y 60 del B. Así que ahora mismo vuelvo con la mezcla en un vasito. Como sabéis, para trabajar con resina necesitamos unos guantes. Aquí tengo ya los 100 del A y los 60, un poquito más del B. Los voy a mezclar. Y ahora ya solamente es remover. Hay que remover durante aproximadamente de 5 a 10 minutos. Vale, y ahora a remover. Y esto hay que mezclarlo ahora muy bien, muy bien, para eliminar burbujas, para que se mezclen los componentes. Como tampoco quiero aburriros, pues paro el vídeo y cuando ya esté todo perfectamente mezclado, enseguida vuelvo con vosotros. Hasta ahora. Bueno, yo ya llevo aquí 6 minutitos. Así lo veis. Dale que te pego aquí a remover. Ya me duele un poco la muñeca. Creo que será suficiente. Voy a parar el cronómetro. Y venga, vamos a probar a ver cómo queda esto cuando se seque. Tiene muchas burbujitas, pero no sé si apreciáis. Ha cambiado el color. Antes era como blanco, ahora está mucho más transparente. Y es bastante líquido, ¿veis? La mezcla. Es muy, muy, muy líquida. Así que, a ver qué sale de aquí. Vale. Tengo pensado hacer varias cositas para probar. Lo primero, bueno, voy a usar estos moldes que son de Resin Pro. Y también voy a probar en este, que es de, este me lo compré en Aliexpress. Como estáis viendo, que no sé si lo veis porque son transparentes, he puesto aquí también cuatro vasitos pequeños. Voy a repartir un poquito de resina en estos vasos porque también quiero probar estas tintas, que estas me las he comprado yo aparte. Son de alcohol, de la marca Ranger. Son tintas al alcohol, pero también quiero probar esta que es de ellos blanca, el Vitrail este que también es de Resin Pro. Y luego el pigmento este doradito. Me muero por probar ese pigmento. Así que voy a poner aquí, en estos vasitos, muy poquita cantidad en cada uno. Solo para probar un poco de todo. Los pigmentos yo creo que también habría que mezclarlos en un vasito. Voy a probar porque no tengo ni idea. Mira, voy a probar en este, que es el que he usado de, de la otra, del envase B. Voy a poner aquí un poquito. Y voy a probar a mezclar un pigmento, a ver qué tal. No sé, por ejemplo, este. Este y este me gustan, bueno, me gustan todos, pero estos me molan mucho. Este que es como doradito también me gusta. Vamos a probar este primero, a ver qué tal. No sé, de verdad, nada de esto. Todos son experimentos. No sé si hay que echar mucho, poco. Voy a coger otro palito. A ver, todo es ir probando. O lo mismo también lo puedo mezclar directamente en el molde, pero creo que sería más complicado mezclar esto en el molde. Voy a poner más. Que a más cantidad me imagino que quedará como más tupido el color. Exacto. Sí, se nota. Bueno, pues voy a probar este así y luego voy a probar a hacerlo en el molde, a ver cómo queda. Ya la empecé a liar, me he pasado 20 pueblos. Y ahora he hecho como loquitas. A ver, aquí tengo una cucharita, a ver si puedo hacerlo de una forma en la que no lia aquí, la de Cristo. Seguimos rellenando, venga. Y como yo experimento con todo en la vida, voy a probar a mezclar pigmentos. De un lado y de otro. A ver qué tal. La mezcla. Y voy a ir en línea para saber luego, que si no me voy a acordar, lo que he usado y dónde. A ver si no la lio otra vez. Vale, ahora sí. Ya de la segunda ya le pillé el truco, eh. Venga, sigo. Voy a mezclar otro... Este. Uy, qué bonito este. Es que no tiene nada que ver el bote a lo que luego sale aquí, claro. Y ahora voy a probar con la transparente y echarle luego el pigmento. A ver qué tal. El resultado después. No sé. Eso lo voy a probar aquí en este. Y vamos a probar este pigmento mismo. Ala, pero dentro, dentro, guada, dentro. No hace falta que lo tienes fuera. Vale. Bueno. Me queda un pigmentito. Y lo voy a hacer al revés. Voy a poner el pigmento en el fondo. Y voy a poner la resina encima. Porque sí. Lo voy a repartir. Un poquito más. He hecho un poquito, no he hecho esto al bote. Y ahora la resina. Y eso no lo voy a revolver. Lo voy a dejar así. A ver cómo sale. Todos son experimentos. Esto, para que no le salgan burbujas, le voy a dar un poquito con la pistola de calor. Pues sigo, sigo. Vamos a mezclar. Voy a empezar con el bitrail. Lo voy a coger con esto, si no. Voy a tirar todo el bote, ya veréis. Venga, aquí mismo. Y voy a ir poco a poco. Se supone que esto hace efecto de cristal, ¿vale? Cuanto menos se le ponga, más transparente queda. Voy a probar en este. A ver, primero es la mariposa misma. Vale, lo repartimos bien. Le voy a poner más gotitas del bitrail este. Me he pasado de chorro, pero bueno. Vuelvo a mezclar otro poquito. Y ya está. A ver, que se sale otra vez. Y un poquito más. Mezclo. Yo pensaba que esto no me iba a dar casi para nada. Y me estoy viendo que me va a cundir mogollón. Porque aquí todavía hay muchísima. Mucha, mucha. Voy a probar con las cintas al alcohol. Con este verde, por ejemplo. Ay, madre. Menos mal que es espeso. Y no se ha caído. Si no, ya le ha lío parda. Me ha lanzado. Yo sé si lo pego. Escalo. Y ya está. Eso, por ahí. Y ahora lo que voy a ponerle es un poquito de esta pinturita blanca, que es de la marca de ellos, de Resin Pro, que me da la sensación de que está seca, pero no puede ser porque está cerrado. Voy a agitarla bien. Vamos a ver si sale. Sí, sí, ya sale. Está como seca, sí. No sé. Qué raro, si venía cerrada. Estaba cerrada. Bueno, creo que con eso me vale. Bueno, esto, ahí. Esta, aquí. Y este lo centro un poco más. Y voy a poner aquí las ramitas y vamos a probar con la resina transparente a ver cómo queda. Vale, más. Voy a probar en las gafas, por ejemplo, el polvito este dorado. Voy a coger uno de los vasitos. No sé si he puesto mucho o poco. No lo sé. Voy a seguir mezclando un poco, que parece que queda así como oscuro. Pues bueno, lo voy a probar así, a ver qué tal. Lo voy a poner en las gafas, como os digo. Esto quizás lo haga mejor así, con el palito. Porque esto es muy pequeñito. Madre mía, esto es un trabajo de chinos meterlo aquí, ¿eh? Como se me ha caído ahí un poquito, mira, voy a echar también aquí, que me parece que lo de las gafas, no sé yo si va a salir bien. Así que voy a hacer esto de aquí. Ahí hay unas cuantas pruebas. ¿Qué más me falta por probar? A ver, que aquí me queda todavía hueco. ¿Qué más me queda? Voy a probar pintulita blanca, mezclarla con el oro, por ejemplo, a ver qué tal. Esta pintura está seca. Esto creo que va a salir un color mierdoso. Pero bueno, pruebas, pruebas, todo son pruebas. Vamos a ponerlo aquí, a ver qué tal. Bueno, aquí. Que esto es más pequeñito y me va a doler menos si lo tengo que tirar. Igual cuando se seque me sorprendo, oye, quién sabe. Vale. Y ahora, pues, lo voy a probar en blanco directamente. Solo blanco. Muy poquito, muy poquito. No sé cómo mover esto para que se mezcle, porque no se mueve. Está seca, de verdad. Aunque sigo diciendo que esto tenía que ser líquido, no sé, yo lo noto demasiado cremoso. Ok, voy a pasarle la pistolita a lo que he hecho ahora. En este que me queda, este poquito blanco, voy a ponerle un poquito de la vitrail esta, a ver qué tal. Le voy a ponerle un poquito más, que queda muy clarito. Qué más, me queda por probar qué mezcla hago ahora, a ver. Por ejemplo, de este azulito transparente que tengo bastante, voy a coger otro vasito. Voy a poner así un poquillo. Y voy a echarle un pigmentito, a ver. No sé, este rosa que me gusta mucho. Vale, se ha llegado. Le paso otra vez el calorcito. Y lo voy a poner también junto a los otros para que se seque. Bueno, ahora tengo aquí este otro molde, que esto supuestamente vale para hacer USB, tal cual. Pero para ello me faltan un par de piezas que no tengo, así que... Bueno, pues voy a hacer simplemente para que veáis cómo sería. Voy a hacer una especie de adornitos. Voy a llenar cada parte de estas de una forma. Primero voy a poner este color transparente o semi-transparente. Le voy a poner encima a este. Hay diferentes formas, esto se va a mezclar. Si esperáis a que seque, no se mezcla. Y yo como quiero ver cómo queda así, enmojado, pues ala, directamente. Al estilo me la cargué. En este otro voy a poner esta que ya estaba mezclada con blanca. Lo voy a hacer al revés. La mezclada con blanca abajo. Y la transparente arriba. La transparente esta. Solamente son pruebas, ¿eh? Luego igual queda súper feo, pero son pruebas que estoy haciendo. Mirad, este es un trocito de cartón pluma. Voy a poner estos vasitos así, a modo de patitas. Si se cae todo lo que se caiga, que se caiga en el plástico. Vale, y voy a probar a intentar hacer como una especie de cuadro con la resina. A ver si puedo. Pues la historia es que yo quería crear así, algo como un mar, por decirlo así. Y yo no sé si me va a salir, pero voy a intentar, venga. Por eso tengo este trocito de cartón pluma y me doy un canvas. Voy a probar aquí. A ver qué sale. Cuando no me lo espere va a salir un chorreón que lo voy a flipar y todo. Voy a probar aquí. Voy a probar aquí. Como experimento, creo que nos vale. Le paso un poquito la pistola. ¡Gracias! Ya está. Esto es a lo máximo que llego hoy. Y no, venga. Lo voy a dejar así un día entero. Así que enseguida os enseño el resultado final de todo esto. Y aquí está el resultado. Para vosotros han pasado segunditos. Para mí un día he dejado secar todo esto durante toda la noche y parte del día siguiente. Y vamos a ver el resultado. Se supone que ya estará seco, ¿no? Nos voy a empezar por este que solo tiene uno. Bueno, esto sale súper fácil. Mirad. Los trocitos que se han quedado por ahí también pegaditos se quitan muy bien. No hay problema. Este, esto está flexible. Creo que todavía no está seco del todo. No sé si es así o después se pondrá un poco más duro. Pero supongo que esto que se ha salido por aquí se puede recortar. Sí, tranquilamente. Vale. Incluso igual con la mano, mirad. Sale perfectamente con... Tirando un poquito. Vale. Genial. Pues queda súper, súper definido. Mirad. Mirad que este molde es muy pequeñito. Pero ha quedado, yo creo que se apreciará, súper definido. Qué bonito. Me gusta hasta el color que ha salido, oye. Me gusta hasta el color que ha salido, oye. Me gusta hasta el color que ha salido, oye. Gracias por ver el video. 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 Lo de las burbujitas de verdad que es algo que tengo que mejorar. Fijaros, todo tiene burbujitas y eso que le di bastante calor. Voy a tener que hacerlo con fuego a ver qué tal. Os voy a enseñar el último de todos. ¡Tatán, tatán, 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 tatán! ¡Mirad qué bonito! No sé si veis con el reflejo. Fijaros qué chulo. Voy a acercar un pelín más. Mirad qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Me flipa. Me encanta este efecto tipo agua. Bueno, bueno. Ya os dije que quería hacer así como una especie de playa. Aquí fijaros, aquí fijaros, de la resina, el papelito que trae por encima, el cartón pluma, se ha arrugado un poco, ¿vale? Pero no pasa nada porque aquí tengo pensado pegar areñita y piedritas y cosas. O sea que no hay problema. Esto se va a tapar. Pero antes de taparlo quería explicaros esto también, enseñaroslo y cómo ha quedado. Aquí de las burbujitas en algún sitio también se me ha hundido un poco. Aquí no llegó a caer la resina. Por los lados sí, pero luego aquí no. Aquí también me falta un poquito. O sea que hay que tener mucho cuidado porque es autonivelante pero hay que rellenar todos los huecos. Y no me disgusta para nada. Al revés, me encanta cómo ha quedado. Me gusta mucho el efecto este de la mezcla esta. Bueno, me gusta, me gusta. Pero reconozco que hay que darle calor con otra cosa porque yo esto lo he visto hacer y esto queda como células de estas así abiertas. Pero no estas líneas, que no me disgustan, pero no tenían que estar ahí. Y bueno, pues voy a probar la siguiente vez con un mechero o algo así. A ver si encuentro... Creo que tengo un mechero de esos largos, así que con ese me vale. Y os lo quería enseñar. Igual que os enseño las cosas que salen bien, pues quiero que veáis los experimentos que también salen mal. Fijaros aquí, hueco que hay. Mira. Ay, no hay resina ninguna. Pero bueno. Queda súper bonito. Súper bonito. No pasa nada. Lo que no sé, que es otra cosa que también quiero probar, es si se podría cortar aquí este trozo. Yo creo que sí, que con un cúter, como esto es cartón pluma, igual puedo cortar aquí ese trocito y ya no se notaría esto. Es otra cosa que voy a intentar. Ya os diré si funciona o no. De momento, estos son mis primeros experimentos con la resina. Me ha encantado. Os recuerdo que solamente utilicé los dos botecitos grandes de resina Pro. Es la resina que he utilizado. Todavía no utilicé la otra, no sé la diferencia que habrá. Pero volveré a hacer otro tipo de experimentos con los otros botecitos de resina y con más cositas que se me vayan ocurriendo. Espero que os haya gustado esta nueva aventura resinosa. Que aprendáis y os divirtáis conmigo a realizar todos estos experimentos. Si tenéis alguna forma que aquí no os haya visto de preparar resina, déjamela aquí debajito en los comentarios. Decidme cositas con mucho cariño, que me encanta leeros. Y os envío un besazo enorme y nos vemos en siguientes vídeos. Adiós. Aquí tengo ya los dos... Total, total... Ay madre, al final tiro algo ese. Si no, no sería yo. Y todas esas cosas. Me voy a poner... El... La alarma. Bueno, la alarma, el... Se me sale, vamos. Ay, el cronómetro. Paz que te cagas. Madre mía, alianza, que eres una alianza. Ay, que se me cae. Pues como estáis viendo hoy en vuestras pantallas... Espera, no están viendo nada porque esto está todo mal colocado. Que esto que es, que se me sale de ahí todo. Ah, ya ha vuelto a su sitio. Genial, ya ha vuelto todo a su sitio, bueno. ¡Gracias! 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 Gracias.